Frank Cuesta se ha eliminado su cuenta de Twitter, mmm que raro no, que raro no voy a decir nada, bueno a ver si lo voy a decir, lo cual yo quiero pensar que no es cierto y no, no creo que lo sea, pero hay gente que está acusando a Frank Cuesta de ser parte de Bambi y este sería el Profesor Maverick, que ahora lo vamos a ver, que bueno Profesor Maverick parece que le vale verga acusar a la gente de todo y dice descubro las billeteras de Frank Cuesta y Javi Oliveira, bueno Javi Oliveira se ha confirmado en este caso habría sido dicho por él mismo, pero Frank Cuesta, no no no, Frank Cuesta no eh aquí lo ponen no, ponen estafadores, ponen a Frank Cuesta, ponen a Dallas y a Javi Oliveira esta sonrisa más alta, el caso es que parece que han surgido cuentas que están reportando que Frank Cuesta se ha borrado su canal, vamos a ver que dicen, última hora sobre la estafa del token Bambi, Frank Cuesta acaba de cerrar su cuenta de X después de que Profesor Maverick descubriera a la billetera oculta con la que Cuesta se robó dinero del token Bambi Bambi 2, con la ayuda de su amigo el estafador Dallas Review, las pruebas son tan fuertes en su contra que no le quedó más que cerrar su cuenta de X, ¿qué opinas? ¿en serio? o sea, es que no, no, no quiero pensar esto bro, o sea, yo quiero pensar que Frank Cuesta estaba defendiendo a Dallas por, porque era su amigo y bueno, es una opinión muy cegada, pero no amigo, se me caería, se me caería un ídolo eh, a ver tampoco estoy tan, tampoco es que yo esté aquí fan de Frank Cuesta y nada del estilo, pero no sé, o sea, a mí el tipo se me hace que las acciones que tomaba, el tema del santuario, el tema de la polémica con Yo Soy Prex, creo que lo hizo bastante bien, tal tal tal, bueno, a excepción de los insultos, porque a veces sí se pasaba con los insultos, pero esto dañaría completamente su reputación, a mí me vale verga, porque Dallas, la reputación está por los suelos, Javi Oliveira, ser canal de salseo, estamos jodidos, y más aún por el tema de que apoya a Dallas Review, cuando otros canales de salseo no lo hacen, pero Frank Cuesta, mmm, 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 madre mía, dice CryptoBruge, el amigo Frank Cuesta acaba de borrar su cuenta de Twitter, acaso tiene miedo de lo que se descubra durante los próximos días, Cagoneta pone Deluxe, vamos a poner en el título, Frank Cuesta juega Cagoneta, y se borra la cuenta de Twitter, no, amigo, eso sería, sí, es que yo quiero que lo confirmen más cuentas, porque no me fío a veces del profesor Maverick, porque a veces ha falsificado cosas, y también ha hecho a veces Cripbait, porque me ha puesto de por medio a Auron, cuando Auron no tiene nada que ver, en uno de sus videos puso Auron, entonces yo quiero que, quiero esperar que más cuentas salgan, ya, o sea, no es por nada, o sea, me imagino que el tipo hará un buen trabajo y todo, pero, yo quiero esperar que salgan más personas, bro, quiero esperar que salga más gente, mira, es que el chico una vez puso Auron en uno de sus videos, a ver si lo encuentro, Auron, 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 yo no lo encuentro, aquí está, aquí está, no, o sea, no, o sea, no sé, amigo, no lo sé, pero bueno, vamos a ver un poquito, qué más, a ver si ha puesto algo CriptoBruge, ahora mismo, recordad que no hay nada demostrable contra Frank todavía, ya ves, yo me fío más de CriptoBruge, porque, el hueón, pues está haciendo un buen trabajo y, y no lo sé, amigo, cuando digamos, demostrado con la blockchain, ahí sí, ok, o sea, aún no está confirmado, chicos, evidentemente la gente está llegando a esta conclusión por el tema de que, de que Frank es amigo de Dallas, pero tampoco deberíamos, espiarnos ya, ya mismo, estoy viendo si más cuentas confiables han confirmado esto, pero no, por ahora, no, por ahora no, quién sabe si en las próximas horas estuvo envejece muy mal, pero por ahora, repito, no se ha confirmado nada, por otra parte, Frank Cuesta el día de hoy hizo un directo en su canal de Twitch respondiendo a Delox, tristemente no he podido ver porque está puesto para miembros, pero ya sabemos que, bueno, Delox fue duro con, contra, contra Frank Cuesta en la tertulia, ¿no?, y bueno, tras las últimas declaraciones de Delox, muy posiblemente también quiera calmar las aguas, cosa que no va a conseguir, porque después de lo que ha provocado dar la review, acusando a Delox de, eh, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, porque lo dijo, bueno, lo dijo en el directo de en el directo de Limeira, si lo puedo recordar, de hecho, eh, si lo puedo recordar, eh, ahí pongo pausa, entonces aquí estamos, vamos a recordar qué fue lo que dijo el pambisito. Realmente, es un despido improcedente del libro, y probablemente entraría dentro de algún tipo de acoso sexual laboral, por haberla despedido, por no haberse querido acostar con él, por haber estado con otro, no sé cómo iría, pero por algo tendría que ir seguro, si denunciara, seguro que algo sacaría, y yo creo que sí. Aquí, Frank Cuesta, tenía la cara de Frank Cuesta, amigo, no sabe qué decir, normal. A ver, busco Frank en Twitter, pero me imagino que no me aparecerá solo Frank Cuesta, a ver qué le pone, oh, pasa, mira Frank Cuesta, ni sé si tienes wallet, y me puedo creer que no, pero decir que por Delox están atacando a los animales, y no porque tú metes a defender a Dallas, que dices que le visitarías hasta en la cárcel, pero eso no te afectaría. Ah, o sea, Frank Cuesta en su directo ha dicho que por culpa de Delox están atacando a los animales. Verga, amigo, no, es que se han metido en una polémica innecesaria, amigo. O sea, uff, qué pena, porque el Frank Cuesta, en la mayoría de polémicas que se metió quedó bien, bro. Por ejemplo, en la que sucedió a inicios de este año con Felipes, ahí Frank Cuesta se lo pateó completamente, pero ahora con el pambisito en tu equipo, vas a salir perdiendo. En todos los casos, en todos los universos, vas a salir perdiendo. En todas las realidades, si estás del lado del pambisito, vas a perder. A ver, a ver qué más dicen. Si tú opinas eso, también puede afectar. Si no te quieres meter, no te metas. Pero no puede ser que, si tú te metes con la gente, estás basado. Y se lo merecen por meterse con tus amigos. Y cuando alguien te dice cosas, están atacando a los animales. Entonces, venga, que lo del victimismo era cosa de Dalas. Intento respetarte, pero no me uses los animales de escudo. Revisa directamente, si tanto te interesa, si esto viene bien para ti y los animales. Vaya, entiendo de qué va el tema. Aquí tenemos más gente compartiendo de Frank Cuesta. Que Frank Cuesta. Y creo que no hay más de Frank Cuesta, eh. Bueno, voy a buscar Frank Cuesta mejor, porque si no me va a aparecer otras cosas. Frank Cuesta. No, no hay más de lo mismo. Frank Cuesta aquí, que si esto, que Frank Cuesta tal. Mejores personas del mundo según Frank Cuesta. Que mamón. Frank Cuesta borró su cuenta de Twitter. Ah, no, pensé que era Dalas. Es una cuenta fake. Es una cuenta fake. Me cago en la puta, madre mía. Entonces, ahí está. Frank Cuesta, se ha eliminado su cuenta de Twitter. Ojo. Mensaje de Frank Cuesta antes de eliminar su cuenta. Voy a escucharlo. Ay, mierda. Voy a escucharlo, porque como es contenido de pago, no lo puedo poner. Así que vamos a ver qué fue lo que dijo. Corto brevemente. Ok, acabo de escuchar las declaraciones de Frank Cuesta. Básicamente dice que no tiene nada que ver con las wallets. Dice que el motivo por el cual defiende a Dalas es porque es su amigo que lo va a defender a muerte. Si está en la cárcel lo va a visitar. Y que si comete un error, no se lo dice públicamente, sino se lo dice por privado. Y bueno, estas han sido las declaraciones de Frank Cuesta respecto a este tema. No sabemos qué ha pasado, porque ha borrado la cuenta de Twitter. Y muy raro, muy raro. ¿Qué ha puesto? O sea, no podemos ver el tuit que puso. ¿Qué habrá puesto, no? Qué raro, bro. Qué raro. Pero bueno. Ahí está. ¿Qué habrá puesto? ¿Qué habrá puesto? ¿Qué habrá puesto? ¿Qué habrá puesto? Gracias por ver el video.